Soy Erick Márquezet, director general de TESOL y consejero del CONALOG. Hoy vamos a hablar de los determinantes del costo del transporte terrestre, desde la perspectiva del embarcador, es decir, quien compra el transporte. Y vamos a hablar de varios procesos sobre diferentes horizontes de tiempo, desde una perspectiva estratégica, táctica, operativa. Todo esto empieza con el recurso humano. Es decir, el reclutamiento es muy importante porque quien contrates va a afectar mucho todos los procesos de los cuales vamos a hablar en estos minutos. El siguiente tema es la red logística que tengas, es decir, dónde se fabrica el producto o dónde se importa, hacia dónde se distribuye. Esto obviamente impacta el transporte porque son kilómetros que se tienen que recorrer. Este tema se tiene que revisar cada dos o tres años, es recomendable, por si hace falta hacer algún cambio a la ubicación de CEDIS, por ejemplo. El siguiente paso importante es la negociación con los transportistas. Ahí puede correr todo un proceso de licitación, de encontrar quiénes pueden apoyarte en el transporte requerido, la negociación con los mismos. Una vez que tengas a tus transportistas, de preferencia en contratos de uno a tres años, viene el proceso de la planeación del transporte. Es decir, sabiendo qué tiene que transportarse de su punto de origen a destino, quién lo va a transportar y cuándo. Aquí el horizonte es de un día o hasta un mes, dependiendo con cuánta anticipación tienes que planear la entrega de una orden. A ver, ¿qué pasa si planeas el transporte, pero a la última hora resulta que tienes otro requerimiento? Quizás tienes que recurrir a comprar el transporte en el mercado spot. Esto no debería suceder, pero es el transporte más caro que puedas adquirir, entonces hay que tomar eso en cuenta y tratar de evitarlo. Ahora, una vez que el camión planeado o comprado en el mercado spot sale a hacer su entrega, pueden haber cambios sobre la marcha. Y eso también puede resultar en costos. Si se suma o se quita una entrega, el transportista te podrá cobrar por esos cambios. Ahora, ¿qué pasa cuando el camión llega a su destino? Puede entrar a un patio de maniobra, donde si está congestionado y hay demoras, pueden también resultar en costos. Entonces hay que tener en cuenta lo que pasa en el patio. Una vez entregado el producto, se cierra el proceso de transporte, de la entrega, y empieza el proceso administrativo. Es decir, recibe uno una factura y hay que pagarla al transportista. Ahora, cada uno de estos procesos puede ser apoyado por diversas herramientas. Vamos a revisar los procesos y las herramientas. En cuanto al reclutamiento de gente, puedes apoyarte con una empresa de casa talentos o redes sociales para encontrar a las personas indicadas para formar tu equipo. Para diseñar o analizar la red logística que tienes, hay herramientas que se llaman supply chain network design, que justamente toman en cuenta los costos del transporte, los costos operativos de un almacén, costos de diversos niveles de inventario, y todo eso afecta el costo del transporte. Y pueden darte, imagínate, es una licuadora matemática donde se meten todos estos datos y te puede decir cuál es el debe ser del costo. Para el tema de la negociación con los contratistas y los siguientes cuatro pasos, te puede apoyar un TMS, por sus siglas en inglés, Transportation Management System, es decir, sistema que gestiona el transporte. Y para la negociación con los transportistas es muy importante tener una idea de lo que cuesta el transporte en el mercado. Es decir, tener benchmarking, datos, información sobre qué debe costar o qué le cuesta a empresas similares a la tuya. Para eso hay herramientas muy específicas que te pueden dar esa idea. Para la planeación del transporte, tu TMS se puede apoyar en información que puede provenir de mapas digitales, que no únicamente nos dan información sobre el camino, sino información importante sobre la calidad de la carretera, la altura de puentes, el costo de casetas, etc., que deben considerarse en la planeación. Para la compra de servicios en spots, el TMS se puede vincular con mercados que tienen acceso a la compra inmediata del transporte. Y cuando hablamos de la gestión del patio, eso ya no es obra de un TMS, sino de un YMS, Yard Management System, que puede gestionar toda la operación dentro del patio para que sea óptimo y minimizar demoras. El último paso, que es la reconciliación de la factura con el transporte ejecutado, eso, el TMS casado con el RP, y pueden interactuar para que el TMS valide el transporte que se adquirió, avise al RP que pague esa factura. Esos son los puntos principales en el proceso de adquisición del transporte que pueden afectar el costo. Muchas gracias. Gracias.